¿Qué tal amigos gamers y amantes del terror? Yo soy Francisco y bienvenidos a un nuevo video de Unboxings y Trayectos, donde hoy nos vamos a sumergir en uno de esos clásicos que francamente nos dejó más preguntas que respuestas, la pesadilla en la calle del infierno para el Nintendo original. Lanzado originalmente en 1990, este juego se inspira en la icónica película de Wes Craven y, como era de esperar, está repleto de sorpresas, pero no todas son agradables. Así que asegúrate de contarme en los comentarios si has jugado este clásico y cuál ha sido tu experiencia. La premisa es muy sencilla, eres parte de un grupo de adolescentes tratando de evitar que Freddy Krueger se adueñe de tus sueños y de tus vidas. La misión es recolectar sus huesos y arrojarlos en la caldera de la escuela, pero ¿qué sucede si caes en una trampa o si la jugabilidad que francamente deja mucho que desear te lleva en un laberinto de puertas cerradas? Bueno, la respuesta es que puede que acabes deseando haber visto solo la película y no haber encontrado este juego, pero hablemos un poco más sobre cómo se desarrolla la historia dentro del juego, ya que no solo se trata de correr y recolectar huesos, hay giros argumentales que, aunque no son tan profundos, añaden un poco de sabor a la experiencia. Hablemos de las mecánicas que son donde las cosas se ponen interesantes, o tal vez hasta frustrantes. Primero, tenemos el Sleep Meter o la barra de sueño. Este pequeño gadget es tu indicador de cuán cerca estás de caer en los brazos de Freddy. Si un jugador se queda dormido, todos son transportados al Dream World, o el llamado mundo de los sueños, o pesadillas, donde Freddy se siente como en casa y tú no. Pero a ver, ¿quién pensó que tener que correr y recoger tazas de café en un juego de terror sería un buen concepto? En realidad, se supone que el café debe mantenerte despierto, pero es un concepto muy caricaturesco. ¿Hay acaso algo más divertido que gritar mientras intentas explicarles a tus amigos el por qué no pueden hacer ciertas cosas? Ah, porque eso sí, este juego fue diseñado para jugarse hasta con cuatro jugadores al mismo tiempo. Imagina la locura que se desata cuando todos intentan coordinarse. Y es precisamente uno de los aspectos más intrigantes de este juego, ya que podría complicar las cosas más que mejorarlas. Imagínate a tres amigos tratando de coordinarse mientras son atacados por zombies y gatos rabiosos. La combinación de risas y gritos solía ser todo un espectáculo, pero es aquí donde las cosas se ponen serias. La dificultad aumenta exponencialmente con más jugadores, y la falta de comunicación puede llevar a momentos de frustración pura. Además, los gráficos retros y el diseño de los personajes pueden hacer que uno no sepa si está luchando contra un enemigo o simplemente contra una pared. Y es que a veces uno se encuentra en situaciones que parecen de otro mundo. Pero no todo es risa amigos, hablemos de las frustraciones. Esa sensación de entrar en una puerta y no saber si tu personaje va a atravesarla o si se va a quedar atrapado en la animación. Todo como traído de un mal actor en una película de bajo presupuesto. De verdad que eran verdaderos dolores de cabeza. Y no olvidemos la puntería perfecta de los enemigos, mientras tú estás ahí luchando con saltos que parecen más malabarismo que otra cosa. A veces, parece que las mecánicas se han diseñado para hacerte sufrir. ¿Acaso hay algo más desalentador que el momento en que tu personaje, en lugar de saltar, termina siendo un blanco bastante fácil? Estas son las pequeñas cosas que nos hacen recordar que aunque amamos los juegos retro, a veces desearíamos un poco de modernidad en sus mecánicas. Aun así, todos hemos pasado por eso y no lo cambiaremos por nada. Pero ahora hablemos de la nostalgia. La serie de Freddy Krueger ha dejado una huella imborrable en la cultura pop. Sobre todo recordando esos momentos de la niñez donde nos reuníamos para descifrar el juego, ya que no solo eran las mecánicas sino que, en mi caso, tampoco hablábamos inglés, lo cual era fundamental para entender lo que debíamos hacer. Este juego puede no ser el mejor de la historia, pero el hecho de que está basado en una película icónica lo convierte en una joya en la memoria de muchos. Además, no podemos olvidar cómo estos juegos retro han influido en las generaciones más jóvenes. Muchos jugadores actuales pueden no haber experimentado estos clásicos, pero a través de remakes y referencias en nuevos juegos, la leyenda de Freddy sigue viva. El hecho de que este juego, a pesar de sus defectos, haya capturado la imaginación de los fans, es un testimonio de su legado. Con Freddy apareciendo en juegos como Dead by Daylight y Mortal Kombat 9, su presencia sigue evolucionando y nos recuerda la conexión que hay entre los videojuegos y el cine del terror. Es un círculo que nunca parece romperse. Así que al final de cuentas, A Nightmare on Elm Street es un viaje de risas, frustraciones y sí, un poco de terror también. Además, es un recordatorio de que aunque los juegos pueden tener sus fallas, la diversión está en la experiencia compartida. Ya sea con amigos gritando, riendo y hasta haciendo chistes sobre una taza de café. Esta mezcla de horror y humor hace que la experiencia sea inolvidable. Antes de retirarme, quiero aprovechar para darte las gracias por ver estos videos, por darle me gusta y por compartirlos con tus amigos, pero sobre todo por hacer clic en la suscripción cuando viste que este contenido fue de tu agrado. Todo eso me ayuda como no tienes idea y yo te lo voy a agradecer siempre. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima. ¡Gracias!